Este lunes, a partir de las 9 y 10 de la noche, no se olviden de buscar la luna, porque será entonces justo en el momento en el que salga la luna y se ponga el sol, cuando se produzca el segundo eclipse lunar de este año. En ese momento podremos ver tenirse la luna de un marrón rojizo durante aproximadamente dos horas, un efecto que irá desapareciendo poco a poco a partir de las 11 de la noche. Este fenómeno se produce cuando se alinean el sol, la tierra y la luna, e entonces la luna atraviesa la sombra que proyecta la tierra que se encuentra entre ambos astros. Este fenómeno, que solo puede producirse cuando la luna está en fase llena, será parcial desde la mitad este de la península y penumbral desde la mitad oeste. El eclipse será visible en Australia, Asia, África y Europa, y desde España se podrá ver sus últimas fases. Los expertos recomiendan acudir a un lugar alto donde se pueda ver el horizonte, aunque no hace falta que sea un lugar oscuro. El próximo 21 de agosto se producirá el segundo eclipse de sol del año, que en España se podrá observar a última hora de la tarde. La tarde la tarde la tarde la tarde la tarde la tarde Llevo del Summer